Atención Lima, San Juan de Lurigancho será el epicentro para celebrar el segundo aniversario de la primera potencia musical del arpi violín. Los Jaris de Huancabelica. Los Jaris de Huancabelica es la identidad de los huancabelicanos, es el orgullo del Perú. Hoy en día reconocidos a nivel internacional por llevar en alto nuestra música autóctona, cantando canciones que hace décadas ya nos escuchaban, acompañados del arpi violín. Por eso, los celebramos junto a ti. Ven a nuestro grandioso segundo aniversario, este sábado 12 de noviembre, en el distrito más grande de Lima, en el local Club Villa de Arma, Avenida Lurigancho 1472, Zárate, Entrada a Mangomarca, desde las 5 de la tarde. Llegan para este acontecimiento. Debo ser un idiota. La Voz Telúrica, Porfirio Aibar. Marlemi Salvatierra. Javier Dolores, Apus de Huancabelica, Flor Huancabelicana. Feliz segundo aniversario, los Jaris de Huancabelica. Te esperan este sábado 12 de noviembre. Club Villa de Arma, Zárate, San Juan de Lurigancho. Por eso, vamos a celebrar.